¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar un relleno delicioso hecho con leche en polvo. Este relleno es perfecto para tortas o ponqués de cumpleaños. Para comenzar vamos a colocar en una olla dos cajas de leche condensada. Cada caja contiene 395 gramos de leche condensada. Enseguida vamos a colocar 6 cucharadas soperas de leche en polvo. Hecho esto, vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes hasta que se homogeneicen. Es importante que hasta este momento no hemos prendido el fuego. A continuación vamos a agregar dos cajas de crema de leche. Cada caja contiene 200 gramos. Y aún con el fuego apagado vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Y este es el punto ideal. Todos los ingredientes están bien mezclados y logramos una crema homogénea. Ahora vamos a prender la estufa y vamos a dejar a fuego medio. Es importante que mezclemos continuamente hasta que nuestra crema quede bien espesa. Y cuando nuestra crema esté en este punto es una señal de que ya está quedando lista. A continuación vamos a apagar la estufa y vamos a agregar 6 cucharadas soperas de leche en polvo. Esta segunda porción de leche en polvo nos va a ayudar a que nuestra crema quede más sabrosa y más consistente. A continuación vamos a mezclar muy bien hasta que se homogeneice con la crema. Es importante que ustedes mezclen bastante porque esto le va a dar la consistencia que estamos buscando. Y este es el punto ideal. Nuestra crema está bien lisa y espesa. Todos los ingredientes están integrados. A continuación vamos a transferir toda nuestra crema para un recipiente. No vayan a dejar la crema en la olla. Esto puede llegar a dañar nuestra crema. Y con la ayuda de una cuchara vamos a esparcir muy bien nuestra crema en este recipiente. De esta manera. Hecho esto vamos a colocar un pedazo de plástico haciendo contacto con nuestro relleno. De esta manera. Ahora solo debemos esperar hasta que nuestra crema adquiera temperatura ambiente. Y aquí ya quedó listo nuestro delicioso relleno. Ustedes lo pueden utilizar para preparar algún otro postre o para ponerlo dentro de un ponquín. Preparen esta recetica en sus casas y después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció. Les mando un beso grande a todos. Adiós.